Ahora es tiempo de definiciones, el rey va desnudo y es muy bueno que se quiten las más caras, decía Ocampo, el moderado, el indeciso, no es más conservador más despierto. Todos estos intelectuales que afrentaban ser liberales, no, conservadores más despiertos, porque hay niveles, por eso hablo de Frena 1, Frena 2, lo de Frena 1 son, como decía Fidel Velas, soy charro y qué, lo de Frena 1 es, soy conservador y qué, hay franqueza. Los otros se ensarapan y tratan de engañar, de que son objetivos, profesionales, independientes, pertenecen a la sociedad civil, ellos no se involucran, son existentes. Pero ahora ya no, es tanta la desesperación que ya fueron máscaras, se están recolpando y qué bien que esto esté pasando. Entonces, no debe de preocuparnos la polarización y hay estas posturas. Solo actuar con responsabilidad, como es una atmósfera cargada, como está subiendo la temperatura, porque más vienen las elecciones, pues hay debate, hay pasiones. Pero si decimos la verdad, si no se miente, si no se fabrican delitos, si no se censura, si se garantizan las libertades, no va a haber ningún problema.